Yo soy del Caribe Aquí yo me quiero quedar Tierra de palmeras y sol Mujeres hermosas sin par A fines del mundo he viajado A ver los paisajes que tiene que ofrecer De todo lo bueno he probado Pero es al Caribe donde he de volver Yo soy del Caribe, yo soy Aquí yo me quiero quedar Tierra de palmeras y sol Mujeres hermosas sin par A playas extrañas he llegado Buscando el calor de mi sol tropical Labios de rumpi me han besado Pero en el Caribe es donde yo quiero amar Amar, amar Yo soy del Caribe, yo soy Aquí yo me quiero quedar Tierra de palmeras y sol Mujeres hermosas sin par He visto exóticas bellezas Llenas de misterio y de sensualidad Pero no hay mujeres más hermosas Como las que en el Caribe he de encontrar Yo soy del Caribe, yo soy Yo soy del Caribe, yo soy Aquí yo me quiero quedar Sí, sí, oh, no Tierra de palmeras y sol Mujeres hermosas sin par Mujeres hermosas sin par Yo soy del Caribe, yo soy Yo soy, yo soy Aquí yo me quiero quedar Tierra de palmeras y sol Mujeres hermosas sin par Mujeres hermosas sin par Yo soy del Caribe, yo soy Llenas de misterio y de sensualidad Aquí yo me quiero quedar Tierra de palmeras y sol Mujeres hermosas sin par Yo soy del Caribe, yo soy Yo soy Aquí yo me quiero quedar Llenas de misterio y sol Llenas de misterio y sol Gracias.